I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting me higher I can't take my mind, no I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey baby Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ya ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tu wea No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No miraré atrás Oh no, ya no